Seguimos en Colombia Te queda la vida entera por regir Es fácil de decir que sí Y todavía no irán a su dueño a decir que no Sueño y me parece que estás despierto Y tú no me dejas en paz Porque vuelve Y acabaré con la boca fe que me queda Para vivir Y es que tú no sabes ¿Para qué sirven los sentimientos de otra persona? Tú no sabes eso ¿Para qué sirven eso? Tú no sabes qué Cuando el tiempo Con su manto blanco Nos fin el cabello Y si acaben los bellos Y los años Que no admiten engaños No tenen sin pie Miriam Hernández Willy Shadina Hacer los coros Estoy pensando En amarte una vez más Pero mi corazón Dice que no Dice que no Estoy pensando Estoy pensando Estoy pensando Mamita Que en decirte que te quiero Estoy pensando Y en decirte que te amo Que eres solo mi consuelo Que eres solo mi consuelo Mi amor Estoy pensando Fallarse Fuiste tuya que fallarte Estoy pensando Estoy pensando En decirte que te quiero Que te amo Que te anhelo Que te deseo Estoy pensando Que te deseo Que te amarte una vez más Que te Shanghela No, 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 no Mi amor Estoy viviendo un sueño Siento único dueño Del amor Una amiga me gustó Así sucedió Ausente en las palabras Un sueño me dio Cuando su mano tomé Y el cielo me dio Y el brillo de tu solo Su mano tomé Y así como se fue Y así vencerá Llega la de tu chico Que el tiempo traerá Hoy te espero Porque el sueño Que mi vida imagino Es el mismo sueño Que mi amor te entregó Y que mi amor te enseñó Cuando me verás Sé que me enteras Hoy vivo en el sueño Siento de verdad Panamericana 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 Quiero que tú me quemes Quiero que tú me lleves y que tú nunca me dejes Por siempre, siempre, siempre Quiero que tú me lleves Quiero que tú me lleves y que tú nunca me dejes Por siempre, siempre, siempre Quiero que tú me lleves Quiero que tú me lleves y que tú nunca me dejes Siempre, siempre Quiero que tú me lleves, quiero que tú me quemes Y que tú nunca me dejes, siempre, siempre Quiero que tú me quemes, quiero que tú me lleves Y que tú nunca me dejes, por siempre, siempre, siempre Estos son los Chosa Domingos que están presentando a la agrupación peruana En vivo y en directo, sus artistas exclusivos Pero sigo siendo el primero, y único y verdadero Pero mi amor, mi amor, mi amor, mi amor, siempre Sé, sé que nunca te fallé, nunca te fallé No me cansaré, no me cansaré Que al fin pueda verte Sanabara, mi amor Escúchame Churururú, banana Churururú, banana Bueno, ya estaba pegadito, otro homenaje al Grupo Nietzsche de Colombia